¿Cómo te quiero? No te querrán así, te arrepentirás muy bien lo sé, corriendo vendrás por mí Vendrás corriendo, 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 corriendo atrás de mí Vendrás corriendo, 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 ya verás que sí Tarde entenderás que como te quise, no te querrán así Te arrepentirás muy bien lo sé, corriendo vendrás por mí ¡Gracias! ¡Gracias!